El número que falta en la siguiente distribución gráfica es... Bien, tenemos tres gráficos con números distribuidos en el techo, las ventanas y las puertas. En la tercera figura tenemos una incógnita en la puerta. Procedamos a resolverlo. En este caso multiplicamos el valor del techo por la ventana. 10 por 3, 30, entre 2 nos da 15. Bien, veamos en la segunda figura. De igual modo, 9 por 5, 45, entre 3, 15. Nos da el valor de la puerta, 15. En consecuencia, en la tercera figura, 9 por 4, 36, entre 6, 6. Siendo la respuesta la letra B. Para más videos como este, sígueme o suscríbete a mi canal de YouTube. Búscame como Tarea Fácil. Subo videos todos los días.